Antes de iniciar este video, quiero recomendarte TeleLatino, la mejor aplicación de entretenimiento exclusiva para dispositivos Android, donde cuentas con acceso a más de 900 canales latinos e internacionales, más de 90 canales de deportes en vivo y más de 200 mil películas, anime y series en español. En TeleLatino encontrarás el mejor contenido para tu dispositivo Android en calidad HD, Full HD e incluso en 4K. Puedes descargar una demo de TeleLatino con el link que te dejo en la descripción. El séptimo futbolista más valioso de la actualidad en las ligas de Centroamérica es el mediocampista colombiano Wilber Rentería. El actual delantero del Chelajú Mario Camposeco cuenta con un valor de mercado de 500 mil dólares, muy cerca de su máximo valor histórico, que en 2018 llegó a ser de 550 mil. El mediocampista cafetero juega actualmente su primera temporada en el fútbol guatemalteco. Rentería viene de disputar más de 150 partidos en el ascenso mexicano, donde ha hecho prácticamente toda su carrera en equipos como Atlante, Correcaminos y Leones Negros. El sexto futbolista más valioso de la actualidad en las ligas de Centroamérica es el mediocampista costarricense Elías Aguilar. El actual futbolista del club sport herediano posee un valor de mercado de 500 mil dólares, cerca de su máximo valor histórico, que en 2019 llegó a ser de 670 mil. Aguilar viene de destacarse durante cinco temporadas en el exótico fútbol de Corea del Sur. Luego de su paso por Asia, el exseleccionado nacional ha vuelto a las filas del club sport terediano, club donde debutó como profesional en 2011 y donde ya ha conquistado cuatro campeonatos costarricenses. El quinto futbolista más valioso de la actualidad en las ligas de Centroamérica es el veterano defensa argentino Rodrigo Noya. El actual futbolista del municipal Grecia cuenta con un valor de mercado de 550 mil dólares, lejos de su máximo valor histórico, que en 2016 llegó a ser de un millón de dólares. El oriundo de Buenos Aires juega actualmente su primera temporada en el fútbol costarricense. Noya ha hecho prácticamente toda su carrera en el fútbol mexicano, donde disputó más de 300 partidos en equipos de primera y segunda división, como Necaxa, Veracruz y San Luis. El cuarto futbolista más valioso de la actualidad en las ligas de Centroamérica es el extremo mexicano Ángel López. El actual futbolista del deportivo malacateco posee un valor de mercado de 600 mil dólares, muy cerca de su máximo valor histórico, que en 2020 llegó a ser de 775 mil. López, vive actualmente su primera experiencia en el fútbol guatemalteco. En su carrera, López ha pasado por equipos de la primera y segunda división mexicana, destacando su paso por equipos como Rayados de Monterrey, Tiburones Rojos de Veracruz, Dorados de Sinaloa, Cimarrones y Venados. El tercer futbolista más valioso de la actualidad en las ligas de Centroamérica es el zaguero mexicano Luis Hernández. El actual futbolista del Sporting Football Club de San José cuenta con un valor de mercado de 775 mil dólares, muy lejos de su máximo valor histórico, que en 2020 llegó a ser de 1.6 millones de dólares. El exseleccionado juvenil mexicano vive actualmente su primera experiencia en el fútbol costarricense. En su carrera, Hernández pasó por equipos de la primera y segunda división mexicana, destacando su paso por Jaguares, Necaxa, Toluca y Bravos de Juárez. El segundo futbolista más valioso de la actualidad en las ligas de Centroamérica es el mediocampista costarricense Alan Cruz. El actual futbolista del club sport herediano posee un valor de mercado de 1.3 millones de dólares, muy cerca de su máximo valor histórico, que en 2021 llegó a ser de 1.6 millones. Cruz ha vuelto esta temporada al fútbol costarricense, luego de haberse destacado durante cuatro campañas en la MLS. El guanacasteco vivirá su segunda etapa en el cuadro florense. En su primera etapa con el team, disputó 76 partidos oficiales y conquistó una liga con Kaká. Y el futbolista más valioso en las ligas de Centroamérica es el extremo costarricense Joel Campbell. El actual futbolista de la liga deportiva alajuelense cuenta con un valor de mercado de 1.6 millones de dólares, bastante lejos de su máximo valor histórico, que en 2016 llegó a ser de 9 millones. Luego de 12 años destacándose en el fútbol internacional, Campbell ha vuelto esta temporada al fútbol costarricense, uniéndose a las filas de la liga deportiva alajuelense, club donde tuvo sus inicios en las categorías infantiles, y donde buscará cerrar su carrera con broche de oro.